Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo nivel extra de Lego Marvel Superhéroes 2 también, conocido como Misiones de Wimpun, la chica con nombre de Electrodoméstico. En esta ocasión os voy a enseñar el quinto nivel del juego, que por cierto tiene un nombre muy gracioso, totalmente Totem o Recuerdo para los más despistados, lo he dicho ya un millón de veces, que a partir del lunes en la serie barra guía de modo libre os voy a enseñar cómo desbloquear todos estos niveles y que no me preguntéis cómo se desbloquean, porque no voy a responder a estas preguntas, aún así veréis si leéis los últimos comentarios del vídeo, los más recientes veréis como algún iluminado me va a preguntar Tony cómo se desbloquea, el lunes tendréis respuesta a vuestras preguntas y ahora vamos a jugar este quinto nivel que será por cierto el último vídeo que suba hoy, mañana subiré si todo va bien los cinco últimos niveles extra, así que vamos allá. Los malos con ojos morados y que vengan los ladrillos rosados. Rochide Kid y su compañero de armas, Red Wolf, han oído que su viejo enemigo ha vuelto a la ciudad. El Totem vivió. Nuestros héroes van al pueblo, espoleados por los vecinos. Los torean hasta la taberna. ¡Venga, canallas! ¡Eso eran chistes de vaqueros! En la taberna, los chicos encuentran al Totem viviente trabajando duro. ¿Creando un rayo mortal? ¿Un ejército de metal? ¡No! Ensayando para su obra teatral alienígena, los humanos son malos y hay que conquistarlos. ¿Con cena incluida? ¡Estos villanos son capaces de todo! ¿Cómo se hace para derrotar a un Totem alienígena, gigante e indestructible? No voy a poder ser de mucha ayuda. No he leído nada de esto. Por suerte para vosotros, chicos. Rochide Kid y Red Wolf nos van a enseñar. Esta ciudad no es lo suficientemente grande para los tres. ¡Yeehé! Muy bien. Ese maldito Totem tiene que andar por aquí cerca. Mira, Rauheim. ¡Allí! ¡Manos arriba, Totem! Ya no engañas a nadie por estos lares. Bueno, bueno, chicos. Pues aquí estamos. Y esto está que arde. Hay un montón de gente aquí con cara malhumorada de pocos omnícos. Vamos a ver si le fastidiamos la mesa que ocurre. ¡Ojo! ¡Que viene a pegarnos! ¿Qué me estás contando? Era de esperar, chicos. Era totalmente de esperar. Ya, por eso lo he hecho. Estaba pensando yo limpiar un poquito la zona. A ver si conseguimos el 100% recordar que tengo activados los multiplicadores de moneditas. Ahí tenemos el héroe auténtico. Han sido... No sé cuántas monedas han sido. 16.000 o por ahí. Me parecen pocas, sinceramente. Aproximadamente unas 16.000. 15.000, 16.000. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. A ver. Tenemos que ocuparnos de los Totems. ¿Puedo...? No. ¿Puedo apuntar al Totem? No. Ahí está, ahí está. Lanzar explosivo. Vale, vale, vale. Bueno, un sospechoso menos, supongo. El Totem viviente jamás habría caído tan fácilmente. Espero que no tengamos que pagar por esos daños. No te preocupes, Lobito. Las noticias vuelan y, en este caso, la noticia es que no conviene meterse con Rauhai Kip. Rauhai Kip, vaya nombre más extraño. A ver, vamos a ponernos a Lobo Rojo. Red Wolf. Para los que no saben inglés. Y vamos a seguir el rostro. Esperemos que no esté bajo una mesa de estas. No, amigos míos. Aquí está. Vamos a escarbar, como buenos lobitos. ¿Qué tenemos aquí? Eh, quieto, parado. No sé lo que es. ¿Es un tromecánico? ¿Qué es esto? No. Iba a decir que es una manguera de agua o algo. Vamos a ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, lo siento, señores. Se acabó la hora del vino. ¡Viva el vino! No, se acabó. Venga, vamos a ver. Vamos a ocuparnos de este señor, ya que estamos... ¿Y dónde estás? Estás ahí escondidillo, ¿eh? Bueno, vamos a... A ver qué es lo que hay que hacer. Para empezar, vamos a tirar aquí un... ¡Ojo! Atención. ¡Qué bueno! Bueno, yo quería lanzar un... Explosivo de estos. Ahora sí. Esa sí que la he clavado, ¿eh? Vamos, la he puesto donde había que ponerla. ¿Y qué tenemos aquí? Os he dicho antes un toro mecánico, ¿no? O algo así creo que he dicho. Pues mira, bueno, aquí no es un toro. Es un búfalo o no sé lo que es, pero... Un búfalo o no. Será un toro, sí, claro. No, 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 no. Que le he dicho mal. Que he tocado el botón mal. He tocado el botón que no era. Pobre Stanley. Está atascado ahí en el... En la pianola esa o lo que sea. Tí, 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 tí. Me acuerdo de la música de Lego Dimensions. Ahora mismo, ¿sabéis? De la zona aquella del desierto. Tí, 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 tí. Es que bueno era. No era de Lego Dimensions. Era de la Lego Película del videojuego. Ahora que lo pienso. La zona aquella del desierto. No sé si os acordáis. Subí la serie completa al canal. Y la guía de 100% también. Vamos a ver. Algunos me preguntáis muchas veces. Que si voy a subir guías de otros juegos de Lego. A ver. Tengo subidas guías de un montón de juegos de Lego. Pero en un principio. No entran mis planes a hacer guías de juegos de Lego antiguos. De momento. En un futuro. Ya veremos. Pero las guías cuestan mucho trabajo hacerlas. Más como las hago yo. Que creo que son guías muy bien hechas. A un modestia aparte. Aunque las haga yo. Creo que son guías tremendamente bien hechas. Cuesta muchísimo trabajo. Y las guías tienen muy poco apoyo. Ya os digo. Si tienen poco apoyo en juegos nuevos como este. Mucho menos. En juegos antiguos. Así que no es más rentable subir otras cosas antes que guías. Porque claro. En el tiempo que hago una guía. Siempre os he dicho que me grabo 5 series enteras de otros. De otros juegos. Este quería hacer la guía. Porque para mí es el Lego más importante del año. Un juego de Lego más importante. Y bueno. Me apetece hacer la guía. Y compartirla con todos vosotros. Pero de juegos antiguos. En un principio. Ya os digo que no entra en. En mis planes. Entonces. ¿Qué se supone que he hecho? Vale. O sea. Me he ocupado del tótem y poco más. Y ahora vamos a reconstruir esto. Y a ver qué es lo siguiente que podemos hacer. Atención al piano ese que hay ahí. A que la lío. Si es que no se me puede dejar solo. Recuerda mucho esto a Regresa al Futuro. A la película. A los sistemas aquellos que tenían de engranajes. Ay, 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 ay. Bueno. Pues estaba pensando yo. Muy ingenioso haber puesto ese señuelo ahí. Te reto a un duelo de pistoleros. Tu turno. Rarito. ¿En serio? Cuidado, Rauhai. No te vayas a clavar una espilla. Ahí va. La he liado un poquito. Bueno. Siempre digo lo mismo. Y la he liado bastante. A ver. Oigo este señor. Lo siento. Esto es mío. Son mis dominios. Y aquí nadie más puede hacer nada. Antes de cargarnos el... El tótem este que es el último. Me gustaría ver qué hay aquí abajo. Moneditas. Y ver para qué sirve esto. Ya que lo he sacado. Vamos a comprobarlo. Ahora me acuerdo. Ya sé lo que es. Esto, chicos, mola mucho. Vamos, vamos. Me recuerda a un juego que había aquí súper guapo. En donde yo vivo hace muchos años. En un centro recreativo. Había un juego de estos. Pero que estaba súper, súper bien hecho. Era de piratas. La temática de piratas. Bueno, ahí tenemos el ladrillo rosa. Y estaba súper bien hecho. Al menos yo lo recuerdo así cuando era un chaval. Vamos a ver. Entonces. Vamos a tirar de la cuerda. ¡Yi! ¡Ah! Enlazo. Y ahora la caña. Cual si estuviéramos en bolanza. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahí estamos. Bueno, pues ya que estamos. Vamos a pillar unas cuantas moniditas. Amas y caballeros. Comienza el espectáculo de esta noche. Les presento a alguien que dará hoy el Totem por el Todo. El único. El Totem por el Todo. Chistaco. El Totem por el Todo. El Totem por el Todo. Es un juego de palabras. El Totem viviente. Pero si parece un Frankfurt. ¿Qué me estás contando? Una salchicha. Y acabé estrellado, extraviado, y más tarde asaltado por bestias villanas. La terrible raza humana. Y ahora debo preguntar. ¿Totem o no Totem? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Shakespeare. No deberías haber regresado, Totem. Tus días de villanía se han acabado. ¿Quién osa interrumpir mi actuación? ¿Por qué no me dejáis en paz? Lo siento, Totem. ¿Cómo va esto, tío? ¿Qué no va? Vale, ahora sí. ¿Puedo apagar el agua del piano? Un momento, ya que estoy. Está aquí dentro Stan Lee, ¿no? A ver si lo podemos rescatar. ¡Ahí está! ¡Excelsior! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí, chicos! Démosle cañita al perrito caliente. No es un perrito caliente. Es un Totem, pero parece un perrito caliente. Decídmelo en los comentarios. ¿Soy el único que lo piensa? Yo creo que no. ¡Totem! ¡No podéis detener el teatro! ¿Haces que se resbale con el agua? ¿En serio? ¡Uh! ¡Qué malote, ¿no? ¡Qué raro que no esté entre los grandes villanos como Thanos y Kang! Resulta que el pobre infeliz no quería estar en la Tierra siquiera. Aterrizó por emergencia en el viejo oeste. Y los primeros que lo encontraron lo enterraron. ¡Típico, ¿no? Lo que él quiere es volver a casa. Y el grupo de teatro era una forma de recaudar para construir una nave. Aunque no sé si habría recaudado bastante. Su interpretación es un poco rígida. ¡Chistaco! Walsh sugiere que Totem pida que le haga el favor a algún amable viajero del espacio. No le costará mucho encontrar a alguien. Con lo mal que están las cosas por aquí, es imposible tirar una piedra y no darle a un alienígena. Los guardianes de la galaxia lo llevarían. Ya tienen a Groot. Saben convivir con tipos espaciales de madera. ¡Hasta luego! Y bueno chicos, pues con esto tenemos un nuevo nivel completado. Como os he comentado, el quinto nivel. Mañana, si todo va bien y no hay ningún imprevisto, os voy a traer los cinco niveles extra restantes. Conocidos también como misiones de Wimpool. Y recordar que a partir del lunes os enseñaré a desbloquearlas todas paso a paso. Son muy fáciles de desbloquear y veréis como en tan solo cuatro vídeos que veréis de lunes a jueves, os enseñaré a desbloquearlos todos. Así que ya sabéis, si os está gustando el contenido de LEGO Super Heroes 2, LEGO Marvel Super Heroes 2, podéis apoyar puntuando a me gusta. Podéis añadir a favoritos, podéis comentar, podéis compartir preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.